Cuando en la noche del jueves santo está en la calle el nazareno hay un silencio de penitencia y van descalzos los hombres buenos callan tambores, callan trompetas, hablan los múhos y ven los cielos hasta la rea caen en la cárcel, quieren abrirse al prisionero y una bomba irronca se escucha de un calabozo cantando por martinete al grito de los gitanos de cada querido le suena en la noche oscura el nazareta más pura que nadie la haya cantado porque canta con el alma y su voz como un cusillo que se clava en el pelo un nudo en la garganta cuando pide una escalera pa' poder subir al marero y quitarle los clavos al grito que sufre como el hombre que carece de su libertad sin poder ver a sus niños de asado mujer en la puerta de la cárcel no hay quien la consuegue igual que la magdalena y la sol ¡Lea!